Señores, buenas tardes a todo el país, aquí estamos. Parece que van a volver de nuevo los arrestos por corrupción. La Cámara de Cuentas que dijo, denos tiempo, no podemos trabajar conforme a la campaña mediática, ha llevado al Ministerio Público un expediente que involucra a la gestión de Danilo Medina y de Telma Eusebio en la UERS, es aquella unidad de electrificación rural que llevó a cabo... UERS, 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 exacto, que es la que dirigía en su último tramo Telma Eusebio. Bueno, ahí la Cámara de Cuentas encontró abultamiento de nóminas, encontró pagos sin soportes y otras anomalías que, aunque hablan en primera parte de 30 millones de pesos, ahí se está hablando de más de 350 millones de pesos, pero un peso que se pierde en el Estado... ¿Por qué que los funcionarios cuando se van no dejan una especie de arqueo, de inventario? Pero es que el PRM tenía hambre de ir al poder, ellos recibieron eso corriendo así. A mí me nombran ministro y yo no recibo del que yo voy a sustituir si yo no tengo un soporte de lo que voy a recibir. Ahora eso se va a ver político dos años después. Solamente puedo perdonar una cosa, que era otra Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas Nueva, constituido por el joven de Monte Plata, dijo cuando llegó, no esperen cosas a los locos rápidos, déjennos trabajar. Y yo creo que ya en el tiempo que tiene, desde el año pasado, a finales del año pasado, que lo nombraron, escogieron la Cámara de Cuentas, yo creo que él va bien, el joven. No se lleva de presión, no se lleva de redes sociales, sino que él hizo lo que tenía que hacer. Que yo digo que en la Cámara de Cuentas debe haber una oficina de la Procuraduría Ante Corrupción, ahí, para el expediente, no corredir para allá, no, mire aquí apoderado, para trabajar de una vez. Ahí hay demasiada oficina, en el viejo Guacalito, que por cierto fue rescatado. Mira, yo creo que Telma Eusebio debe hablar. Y creo que como dice aquí la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público la debe interrogar. Para que explique si eso es mentira o es verdad. Y que sustente su defensa. Además, hay que dejar la ñoñería y la maña de irse del cargo y ya, 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 yo me voy a mi casa tranquilo. Ajá, hoy el tiempo, la millonada que tú manejaste, ese dinero no era tuyo. Tiene que rendir cuentas, Michael Miguel. Eso tiene que ser una filosofía de vida de cada ciudadano. ¿Por qué es que tú estás administrando unos fondos que no son tuyos? Y tienes que manejarlo pulcramente con transparencia. Ojalá y que esto se pueda llevar. Ahí compraron combustible, una serie de vainas que no hay sustento, dice la Cámara de Cuentas. Yo no sé, yo no sé cómo que aquí roban en el Estado. Mira, a ti te deben cinco chiles en el Estado. Y es que si yo cuantas mil vainas, por eso yo no tengo publicidad en el Estado. Mira, que es que yo cuento y toda la vaina. Y los ricos van a pagar y se llevan eso y los funcionarios, no pasa nada. Eso vamos a ver qué va a hacer ahora el Ministerio Público, después de ya ser apoderado del expediente que le ha llevado la Cámara de Cuentas. Miren, este caso hay que ponerle atención. El Ministerio de Medio Ambiente ha pedido prisión preventiva como medida de coerción contra el director municipal de Palmarejo, el señor Richard Valdés. Señores, lo que este hombre hizo allí fue un crimen lo que cometió. Miren, estas imágenes. Ahí hay un camión cargado de madera. Eso no tiene madera eso. Que él de manera arbitraria tumbó de prado. Pero miren esto ahora. ¿Quién lo está protegiendo a él? ¿A qué es lo grande? Por eso es que yo le digo a ustedes que yo voy a tener que irme de este país porque hay que irse de aquí. Esta vaina es que dejárselo a... Miren, a este hombre lo está protegiendo el Procurador de Medio Ambiente, Francisco Contreras, que tiene un paquete de sometimiento y no le da curso. Ajá. Aunque él... ¿Cómo se llama él? O Francisco, mira, aunque él... Oye, porque mira qué cosa. Él no es cualquier vaina. Él es Procurador de Medio Ambiente. Es decir, él, aparte de su capacidad jurídica, tiene conocimiento en la materia. Eso fue una de las luchas de los grupos ambientalistas, de que se creara un Procurador que persiguiera, porque antes cualquier fiscal conocía eso. Pero no sabía el caso. Pero este es un hombre que sabe lo que se... Él tiene ahí un paquete de pedientes y no le da curso. ¿Cómo? Yo voy a ver... Vamos a echarlo a él ahora. A ver cuál va a ser el papel como representante de la sociedad. ¿Ese? Ese es. Ese es el... Está cogido. No, no. Este está cogido porque lo que pasó en Palmarejo es imperdonable. Mira, 300 árboles tomaron. Pero además, Medio Ambiente ha pedido en función de un levantamiento técnico que hicieron los que fueron allí, que por cierto fue el Sempa. Ah, ¿el Sempa? El Sempa, sí. El Sempa fue el que lo apresó. Mira, pero el Sempa apresó en un paquete y no le dan curso. No quisiera pensar que como él es dirigente del PRM, lo está protegiendo. No, está cogido. Cuidado con eso, ¿eh? Porque, porque, no, no te adelantes, que tú no sabes todavía. No, está cogido. No, lo que pasó en el Palmarejo es imperdonable. Aguántate, porque el Medio Ambiente no tiene... Yo tengo dos ojos para ver lo que pasó en Palmarejo. Y yo vi el camión lleno de madera. No, exacto. Entonces, este y otros casos, el caso ya de Baní mandó el Ministro del Medio Ambiente, que yo digo que me ha sorprendido, ¿eh? Lo quiero decir públicamente, que me ha sorprendido Orlando Jorge Mera. Porque ha ido... ¿Lo está haciendo, verdad? No, no, no. Ha ido al lugar. Está haciendo buen trabajo. Sí, dejó un buen trabajo. Y con seriedad. Y le van a echar mano a la gente de... A la gente de Baní, ya. De Baní le van a echar mano ya. Ya se determinó. Sí, ya se sabe quién es, lo que sacan arena allí. En cualquier día de estos, están cogidos. Y no quiero mañana grito. Porque aquí hacen las cosas de andan buscando padrino y la tarjeta de que se yo quede, general que se yo quede. Entonces, el ministro, el procurador de Medio Ambiente, Francisco Contreras, entonces, lo que tiene que hacer es atender el pedido que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y proceder en consecuencia, apoderar un tribunal y pedir medidas de coerción de una vez. Porque aquí hay que dar un ejemplo en este país. Aquí hay que dejarse de estar protegiendo a depredadores. Y además, lo que apena es que una autoridad municipal se dedica a esa práctica. Los alcaldes deben cuidarse. Porque el alcalde es el ejecutor de las decisiones del Consejo de Regidores. ¿Usted está entendiendo la cosa? El, 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 frente a la ley, los responsables de cualquier problema es el tesorero del ayuntamiento y el alcalde. Además, recordar que el hambre haitiana es tan dramática, porque en Haití lo depredaron todo. El que tumba los árboles está produciendo hambre y pobreza. Y además, no está, no está destruyendo nuestra hábitat. Así mismo es. Esto no se puede. Vamos a darle seguimiento. Yo espero que en las próximas horas, un tribunal competente conozca el expediente que va a llevar o llevó ya medio ambiente. Que Orlando Jorge Media pide prisión, pide el director, el, el ministro de medio ambiente. Bueno. Bueno, ojalá y retorne la paz y la tranquilidad al Magisterio Nacional. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, firmaron un acuerdo que establece el aumento salarial de un 10% a partir del mes de junio. Yo saludo este acuerdo. Hay que decir que ambos decidieron crear una comisión mixta para darle seguimiento a estos acuerdos. Y yo espero que la ADP en la persona de Eduardo Hidalgo no suspendan las clases y podamos terminar mínimo bien lo que queda del año escolar en curso, Michael Miguel. Yo pienso que el ministro de Educación dio un palo al ceder. Acaba de entrar la más buena de este país. Entonces, Michael, estamos en trabajo. Yo un día voy a poner una querella por acoso. Aunque Giselle no la acepte, yo voy a asumir eso. Pues mira, Michael, yo creo que este acuerdo es importante. El país necesita un respiro de los profesores. Estoy consciente que los profesores también merecen mejor salario. Yo siempre he dicho que aquí las fallas y la falencia del sector educativo se las quieren pegar a los maestros. Y eso es falso. Nuestros maestros han sido formados en nuestras universidades y en nuestras escuelas de magisterio. Entre ellas, la Escuela Urania Montaz de mi pueblo. Conozco profesores de primera categoría. Eso es falso, que aquí se quiere decir. Los maestros dominicanos tienen falla. Todo el sistema de este país tiene falla. El sistema educativo data del año 50. Ya se le dio el 10%. Maestros, pudo haber sido más, pero hay una crisis mundial. Ahora, paren eso ahí. No vengan en seis meses y dicen que quieren más dinero. No, huelgas. Aquí no hay más dinero para ustedes. No, huelgas. Puede haber más. Y el que quiere que no me vea más, mami. No. Pero acá con dieta bien, tú ves, porque hay una situación mundial. Pero más que eso, yo lo que quiero es que volvamos a la normalidad. Son nuestros niños que están sufriendo. Además, señores, yo creo que aquí se ha logrado mucho. No es verdad que aquí se dice que todo el mundo es bruto y que no aprende. Aquí hay muchachitos de siete años que juegan con la tecnología. ¿Y eso qué? Eso es destreza. Eso es la televisión. Eso es la radio. Eso es la escuela. Eso es el ambiente. Yo creo que aquí hay una actitud derrotista que no es verdad. Aquí hay estudiantes sobresalientes, me consta, porque me he topado con mucho. Aquí yo he visto limpiabotas y les he registrado la nota. Tienen 80 y 90. Limpiabotas, muchachos de barrio. Por lo tanto, aquí hay futuro en este país. Lo que tenemos es que combinar eso con el deporte y combinar esto con la moral y cívica, que debe retornar a las escuelas, para que nuestros niños y nuestros adolescentes se formen en valores. En valores. Bueno, ahora me dio miedo. Creo, y le anuncio al canal, a partir de mañana, Alex Macías, vengo con mi mascarilla. La Organización Panamericana de la Salud emitió una advertencia para la República Dominicana. Anoche todavía había 536 nuevos casos de COVID-19. Hay un rebrote, aunque lo nieguen. Y ayer murió una persona de COVID. ¿Cómo? Entonces. El presidente se puso la cuarta vacuna. Sí. El presidente. El presidente como que se vuelvió lo que había. La cuarta vacuna se puso el presidente. Antes de irse para El Salvador, donde él viajó para Guatemala, él se la puso. Pues bien. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud está recomendando otra vez el uso de la mascarilla. ¿Cómo? Yo creo que en el Canal 5, a partir de esta semana, hay que comenzar a exigir que la gente vuelva con mascarilla. Mucha gente cree que... ¿Lorenzo no se la ha quitado? No, Lorenzo, no. Nunca se la ha quitado, Lorenzo. Nunca se la ha quitado. Nunca. Nunca se la ha quitado. Aquí hay dos o tres empleados que nunca se la han quitado. Y son jóvenes, son muchachos que no están contaminados con nada. Por lo tanto, lo correcto es volver. Yo no digo que volvamos a cerrar el país, pero por lo menos recomendar lo que dice la OEPS de que volvamos a la mascarilla. Hace días que yo vengo, no sé si lo comenté con Ericko, me está preocupando algo con Estados Unidos. En el tiempo que tiene Joe Biden como presidente de Estados Unidos, no hay embajador estadounidense en la República Dominicana. Hasta ahora ha fungido como embajador el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos aquí en Santo Domingo. La persona que Joe Biden promovió para embajador, Kelvin Simmel, lo envió para Bahamas. Él ya lo tenía designado para mandarlo a la República Dominicana y decidió entonces desviarlo y enviarlo para Bahamas. Yo le voy a pedir al presidente de Estados Unidos que ya es tiempo de que tengamos un embajador. Sobre todo porque la última embajadora que tuvimos fue una mujer que se empoderó, socializó con el pueblo dominicano y logró conectar. Bailaba bachata, merengue típico. Y se, y se, primera vez que un embajador estadounidense se involucra con la sociedad dominicana como la señora embajadora que terminó. El otro, Brewster, el otro, ese tiene una casa me dicen en la romana. No sale de aquí porque a él le gusta mucho el país, el ex embajador. Pero miren, pero el presidente de Estados Unidos ha tomado dos medidas, Michael, grandes que no han caído bien en Miami. Autorizó de nuevo los vuelos a Cuba y autorizó el envío de remesas que Donald Trump lo había eliminado porque eso lo implementó el presidente Barack Obama. ¿Por qué John Biden toma esta medida? Porque él es un paneaguado de Obama y Obama tiene frente a Cuba una visión diferente, tanto así que se atrevió a ir fidel vivo a Cuba. O sea, hay una política diferente. Además, la comunidad gay, ahí la vocera de la Casa Blanca es una lesbiana, ¿verdad? Ahora, reconocido porque ahí se respeta ese tipo de derechos. No se discrimina ahora, por lo menos en la gestión de los demócratas, no se discrimina a nadie por su preferencia sexual. Y por eso ustedes ven que la embajadora... Hoy es día, el día contra la homofobia, día mundial contra la homofobia hoy. Por lo tanto, no porque lo diga el Papa, el Papa también tiene una actitud más abierta frente a los demás Papas y sectores recasitrantes de la Iglesia Católica. El Papa dice que los homosexuales también son hijos de Dios, que no hay por qué condenarlos, no hay por qué condenarlos. Entonces, porque es lo que hablábamos de la hipocresía. Bueno, yo siempre he escuchado que cuando una persona ataca mucho, sobre todo eso, hay que revisar a esa persona. O sea, cuando esos que son... Eso es como pasarse también. No, yo te digo lo que dice. Hay que revisarlo y chequearlo de noche. Bueno, bueno, Usolovsky, la vida me ha dado tantas satisfacciones como periodista, te voy a decir algo ahora. Él estaba en la Anunciatura Apostólica, oigan esto, quizá una de las primeras del mundo, porque no hay dudas que nosotros los dominicanos ni sabemos lo que tenemos. Nosotros somos la puerta del nuevo mundo, hermano. Esa catedral es la primera, esa universidad es la primera. El hospital San Nicolás. ¿Entiendes? Entonces, esa Anunciatura Apostólica que está ahí, ese caballero se iba de noche para el monumento de Frank António de Montesinos. A jugar a domino, a jugar a domino. A chupar chupetas. Entonces, que yo decía que él no iba a morir en su cama, aunque el Vaticano lo niegue. Él, hora dominicana, lo dieron a conocer a las cuatro y pico de la mañana. El Vaticano, el Vaticano, Joaquín Navarro Valls, que fue el vocero de 50 años del Vaticano, dijo, acaba de morir en su cama tranquilo, Wozolowski, ex Anuncios Apostólicos. No creo eso, Joaquín. Para mí ustedes lo eliminaron por el escándalo que le causó a la Iglesia Católica. Miren, señores, la persona de edad que no le dan empleos en ningún lado, lo nombran como guachimanes. Y eso es bueno hasta cierto punto. Bueno por la parte laboral. Claro. Ahora, por la parte de seguridad no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque a esos viejitos, ellos los tienen trabajando, la compañía de guachimanes, 24 horas seguidas, tienen que comprar el uniforme y su comida. Miren, yo le dije al defensor del pueblo que él debe investigar las condiciones laborales de los guachimanes en este país. Le pagan salarios de miseria. Y los viejitos sin fuerza. Pero ¿por qué? Ahora ellos están, ya le autorizaron a contratar muchachos de 18 años. Tú sabes que son personas que bajan de 50, la mayoría de los guachimanes de este país. Ahora, no me opongo a que empleen muchachos de 18 años, pero hay que ver el perigrí, Michael. Porque aquí está Vivi, Vivi, ¿qué se llama? Vivi, Vivi, sí, Vivi. Sí, para mí. Vivi, el que te pone el micrófono, el boom man, sí. Vivi, y el que se toma un tiempo largo para colocar el micrófono. Sí, pero si a ellos los fuéramos a enganchar como guachimanes, hay que depurarlos primero. Buscar a ver a ellos. El esposo de Vivi, revise lo que está dudoso el tipo. No, entonces. Vivi actor también. Entonces, a esos muchachos, yo no me opongo a que los metan como guachimanes. Oye, porque originalmente las compañías de guachimanes son de ex-generales, que tienen ahí un porcento un monopolio con la asociación que los agrupa. Ellos gritaron en estos días a los guachimanes, que vinieron dos o tres a gritarme, a decirme, mira, nos tienen 24 horas. Nos dan un picapollito en la tarde. O sea, yo creo que esas personas que no tienen algo más que hacer, los pobres, por eso la mayoría en atracos mueren los guachimanes. Mueren la mayoría. Y a uno le da pena. No lo tratan mal. Le da pena una sociedad. Y gana muy mal también. Que no protege a los adultos mayores. Esta sociedad no lo protege. Hay que tomar medidas para tratar de que de adesentar la posición de guachimanes. Son personas que son veladoras de bancos, de cooperativas, de empresas privadas, de centros médicos, de laboratorios. Son guachimanes los que trabajan ahí. Y son gente que hacen una buena labor. Yo creo que eso es fundamental. Miren. Bueno, lo que yo veo, Alexi no va a salir de la cárcel nunca. Alexi Medina. Cada día se lo va a dar. Todos los días le meten algo nuevo. Y en todas estas acusaciones lo ponen. Además, el empresario de la marinita, yo creo que es lo que lo va a hundir a ellos todos. La justicia dominicana ha aprendido algo de la justicia estadounidense, que es negociar con algún testigo. Decirle, mira, lo que pasa en Estados Unidos con los narcotraficantes. ¿Cómo es Estados Unidos? Yo estuve a Quirino aquí porque negoció con ellos. Claro. Si tú admites César el abusador, a mí lo que me trae es que no lo hayan enviado directamente para Estados Unidos, sino nos lo tiran en Puerto Rico. Cualquier día de esto tú vas a ver a César andando aquí, en la calle. Tú lo vas a ver. Ay, pero no lo dudes. Bueno, Figueroa, usted está suelto. No está aquí por la pandemia. Él no vino aquí a buscar su negocio por la pandemia. Pero no va a haber cinco, seis años, siete años después. Claro, claro. Porque es que le reduce la pena. No es que lo dejan libre. No, no, claro, claro. Entonces, él negoció para que lo saquen del expediente. Pero yo le voy a sugerir al tribunal, no se puede excluir del expediente porque él admitió y devolvió 18 millones de pesos. Si bien es cierto que él es una ficha clave para tratar de desarmar el terramado encabezado por Alexi Medina, que yo dudo que Alexi Medina no tenga un jefe más grande. ¿Quién en el Estado? Pero estamos locos. ¿Va a mover 10 millones de pesos en el Estado? Eh, si no hay un jefe. ¿Van a comprar los aviones tucanos? ¿Quién es jefe de él? Eh, Danilo Medina. Ay, coño. O, claro. Eh, es un coronelito va a comprar los tucanos a nombre del Estado dominicano. Dejemos, no de bobos. Lo que pasa es que, bueno. Harta política, dice. Tú eres el emocionado. Mira, yo no creo en la justicia dominicana ni un tantito así con lo que hizo con Odebrecht. Tú eres tú de Alaraca, de Alexi. Cuando viene a ver un acuerdo y Alexi está en la calle. Y el pueblo quedó enganchado y frustrado. Entonces, independientemente de que el empresario gasolinero de la Avenida España se declaró culpable para cooperar, mire, magistrado, hay que meterlo para el bote también. Tony Vázquez concluye su trabajo aquí en Destremo. Y la vestida de verde limoncillo resalta su patrocinador. Gracias a nuestros amigos de Horto Implante, Centro Dental, Doctor Cabral. En Horto Implante brindamos esa seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Horto Implante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. Gracias. 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 Gracias.